Su elaboración nació en la Nueva España como una forma de obsequiar un regalo al prójimo después de las misas de aguinaldo y que de ahí toma justamente su nombre. A través del tiempo estos se han ido modificando sin perder su esencia y tradición. Son los aguinaldos cuya palabra proviene del celta Eginant, nombre con el cual se designaba al regalo de año nuevo en la antigua Roma y que con el tiempo fue modificándose hasta ser como los conocemos en la actualidad. ¿Usted cómo acostumbra hacer los aguinaldos en estas fechas? Pues yo con colación, cacahuatito, la nuez y todo eso. Nosotros lo que representa es darle a mi persona un poquito de alegría en esta fecha a los niños y para la familia pues para poder unir a la familia en este tiempo que está un poco difícil pues unirla nada más es eso. Existen aguinaldos de diferentes tipos, desde los tradicionales pasando por los que son hechos en las escuelas hasta aquellos a los que llaman fashion y empecemos por saber cómo se hacen los tradicionales. Una colación normal de esta temporada lleva dulces sencillos, también dulces de varios colores y sabores, galletas de animalito que no pueden faltar, la nuez, el cacahuate y alguna gente también le llega a poner algunos dulcecitos o natillas de leche. Ahora observemos que necesitamos para hacer un aguinaldo escolar además del cacahuate, nuez, dulces y galletas. Cacahuate, cacahuate ya embolsados, paletitas, galletitas también ya embolsadas, bombones, lunetas y una pequeña botanita. Y por último los aguinaldos fashion. Se le llama así porque bueno realmente es un aguinaldo de mucho lujo, este incluye galletas de chocolate, lo que son los huevitos navideños, bastones de menta, licores de varios sabores de la mejor marca que pueda haber. Sea como sea que usted los haga en estas fechas, lo importante es compartirlos con nuestros seres queridos.